Creemos en la fuerza de la educación, no creemos en las fuerzas del cielo. Gracias señor presidente, gracias por los sándwiches también, presidente. ¿A quién lo votaron para decir que cárcel o bala para el que manifiesta protesta? ¿A quién lo votaron para eso? Bueno, algún par de fachos, puede ser. No hay fábula más parecida que el cuento de los tres chanchitos. ¿Qué? ¿En uno? Ya, no lo puedo creer, me fui, perdón, me fui. Nuestro bloque de extorsionadores y coimeros. Hubo dos guerras mundiales, tuvimos la gran depresión de los años 30. Por secretaría, ¿no tenía 20 minutos para hacer el informe, presidente? Parte el tiempo con el diputado Mayoraz y con el diputado Esperto. Ah, bueno, bueno, nada. Hola amigos, ¿cómo están? Amantes del marketing y de la comunicación efectiva, sean bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Julián Galeano y aquí en Pracet vamos a hablar un poco sobre qué nos está dejando el circo, porque no hay que, no sé si hay otra palabra para definirlo, a esto que está ocurriendo en la Cámara de Diputados mientras se debate la ley ómnibus. Hace unos meses di una clase de oratoria en la UBA, en la Facultad de Derecho, para estudiantes de abogacía y le llevé el caso de Fernando Baezosa, el chico que fue brutalmente golpeado hasta perder la vida por un grupo de rugby. Le mostré, como ejemplo a los estudiantes de abogacía, los alegatos finales de los abogados fueron 10 horas de alegatos finales y le fui mostrando casos por casos algunos errores puntuales que cometían los abogados a la hora de argumentar, como trabarse, querer proyectar una imagen y que no esté conectado, problemas a la hora de hilar fino, las ideas, tener el micrófono hablando así, escuchándose espantosamente mal, no mirando a los jueces, aburriendo, generando que todo el mundo se olvide de cuál es el fundamento de lo que está argumentando. Todo esto para llevarles el mensaje a los estudiantes de abogacía de no importa qué título tengas, no importa cuántos años de profesional acarrees en tu espalda, eso no quiere decir que seas un buen comunicador. Y esto aplica para los diputados. Hay diputados que son malísimos exponiendo sus ideas y acá te voy a compartir algunos conceptos, algunos ejemplos para que cuando te toque exponer una idea siendo diputado o senador o simplemente a la hora de vender y comunicar, puedas evitar esto y aplicar los conceptos de comunicación y oratoria de forma correcta. Que en el 1800 ya estaba en desarrollo la revolución industrial, justamente con el nacimiento de las luchas populares, que duró hasta la década del 70, es decir, por más de 40 años. Hubo dos guerras mundiales, tuvimos la gran depresión de los años 30. Diputado, le pido que vaya concluyendo los efectos de cumplir con la labor parlamentaria, se ha excedido. Lo primero es esto de un mensaje totalmente descontextualizado. Vos no te olvides que en una exposición tenés un tiempo determinado. Los diputados tienen cinco minutos. No podés desperdiciar tres minutos de esos cinco para hablar de hace algo de dos mil años atrás. Estamos hablando de una ley ómnibus que todos dicen que tiene muchas normativas, que hay que explicar un montón de cosas, y vos desperdiciás el 80% de tu tiempo en hablar del pasado. No lo hagas. Hay que hablar con un contexto, hay que hablar del presente, llevarnos al pasado para argumentar alguna que otra cosa muy puntual, pero luego ir al detalle de lo que se está debatiendo. No podés irte tanto por las ramas, porque si te vas por las ramas, perdés el respeto a la audiencia, porque la gente que te está viendo dice que tiene que ver esto con las miles de leyes que se están debatiendo. Vayamos al grano siempre. La situación de la Argentina es dramática. Necesitamos liderazgos humanos, no fanáticos. Creemos en la fuerza de la educación, de la ley, de la salud, de la ciencia y la tecnología. Hay dos cosas del discurso de Facundo Manes, o tres. Primero, esto de estar con el saltito ahí, me inquieta bastante. Yo tengo entendido, no he ido todavía a la Cámara de Diputados, que las sillas son bastante incómodas. De hecho, hay algo que todavía no entiendo, por qué los micrófonos están tan adelante. Es en la Cámara de Senadores, tienen un micrófono largo que les queda perfecto, pueden hablar mucho mejor. Acá tienen que estar siempre inclinados. Es realmente horrible. Estaría bueno que en algún momento lo solucionen. Segundo, Manes gritando. El caso de Facundo Manes es muy interesante. Lo que te quiero remarcar con el discurso de Manes es dos cosas. En primer lugar, cuida tu marca personal. Si sos diputado o sos un comunicador, tu marca personal vale oro. Tu marca personal es vital. Es lo que te alimenta y es lo que te mantiene vivo durante toda tu trayectoria política. Nunca en la vida escuchamos a Facundo Manes gritar. Nunca en la vida lo escuchamos salir de su sonrisa, salir de su paz interior. Siempre Manes invitó a la reflexión, a no ser pasionales, a no ser fanáticos e hizo un discurso completamente alejado de todo eso. Dudo, realmente dudo, que el discurso lo haya escrito él. He visto muchas entrevistas de él. De hecho, he leído algunos de sus libros. No es Facundo Manes esa persona. Yo no sé quién era ese expositor, pero no es Facundo Manes. Quienes votaron a Facundo Manes escuchándolo hablar, incluso en su discurso, siendo fusivo, no llegaba a ese nivel de demencia. Si vos sos siempre fusivo, siempre gritón, tenés que mantener esa línea. Ahora, si vos tenés una marca personal registrada y relacionada con la racionalidad, la coherencia, el profesionalismo, la docencia, el psicoanálisis, no podés aparecer hablando así como un loco, porque no tiene sentido tu correlato con tu marca personal. Por eso ha recibido tantas críticas en estas horas. De hecho, en su perfil lo han bardeado a más no poder, porque suena falso. Después, habla, vuelve al papel. Habla, vuelve al papel. No, no lo hagas. No, 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 no. Hay tres tipos de discursos. El que es hablado, donde no necesitas repasarlo porque lo tenés en tu mente, porque lo tenés recontranaturalizado. Luego, esto de ir y venir, que hace manes, va al papel, viene, es terrorífico. Y después está el que directamente está leyendo la carta como si fuera el menú del restaurant y no sale de ahí. Bueno, estos últimos dos son terribles. Naturalmente, yo te voy a recomendar siempre que tengas incorporada la información y que puedas exponer mirando a la gente sin necesidad de ir y venir, porque de vuelta genera una sensación de ese no es Facundo Manes, ese es un tipo que está leyendo un discurso diciendo ser Facundo Manes. Es poco creíble, porque aparte hace cosas como y como dice la Constitución, y agarra la Constitución. O sea, es guionadísimo. Los argentinos hacemos patria todos los días. Todos los días cuando vamos a trabajar, cuando estudiamos, cuando producimos, emprendiendo y comerciando. Esto que hace José Luis Esper no lo entiendo, realmente no lo entiendo. En los debates presidenciales ha demostrado ser un excelente expositor, ha demostrado ser un tipo con mucha coherencia, con mucha conexión con lo que está pasando en el momento para tomar frases sueltas y tirar frases y argumentar y demás. No sé por qué tuvo que leer eso. Totalmente innecesario, totalmente aburrido. Era preferible que ese discurso lo impriman y lo publican en Instagram y listo. De vuelta, tenés cinco minutos para hablarle a la gente. ¿Por qué vas a leer? No leas. Aparte este punto de partida, para terminar, señor presidente, decirle que para mí no hay fábula más parecida que el cuento de los tres chanchitos. ¿Se acuerdan del cuento de los tres chanchitos? Veo muchas mujeres aquí, algunas serenabuelas como yo. Otro tema importante en las exposiciones es cuidar tu tono. Un problema que a veces se tiene es estar todo el tiempo muy arriba, como el caso de Victoria Tolosa Paz. No la aflojó en ningún momento, no dio respiro. La garganta le explotaba. Victoria Tolosa Paz es una buena oradora, es buena expositora, pero estuvo los seis, siete minutos hablando a los gritos. Llega un momento en el que te cansa. Cuando una persona se mantiene el tono muy arriba, es como recordar a un docente de la secundaria o de la universidad que no paraba de gritar y estaba todo el tiempo así porque quiero que me escuchen cuando yo les hablo. Parece que está rapeando y una persona cuando te habla así llega un momento en el que uno dice basta. Es importante manejar los tonos, que vos puedas elevar la voz cuando sea necesario y que luego puedas relajarte, respirar, mirar, hablar. Ella hace esto de ir y venir y está buenísimo. El problema es ¿por qué lo gritás? Después, la analogía de los tres chanchitos. A ver. No sé, elevemos la vara. Aparte, esto de la analogía de los tres chanchitos, veo muchas mujeres, algunas de ustedes serán abuelas como yo. Yo no soy ni mujer ni abuela, pero me conozco la analogía de los tres chanchitos. ¿Por qué das por sentado que los hombres no sabemos la analogía de los tres chanchitos? Yo soy pro faula, yo soy pro agarrar una historia y contextualizarla con el presente. Me parece perfecto ese recurso. Pero los tres chanchitos, vamos. Agradezco... Le pido que levante la voz, diputado, así lo escucha todo el recinto. Gracias. Bueno, vamos. Este... Es muy importante que manejes bien los tonos y que tengas en mente el contexto. Si es un contexto donde hay mucho bullicio, no tenés que olvidarte que quien te está escuchando posiblemente tenga muchas dificultades si tenés el tono bajo. Entonces, hay que ser conscientes de cómo está el contexto y tomar la mejor decisión con respecto al volumen de nuestra voz. No es necesario gritar porque vos tenés un micrófono y el 99% de la audiencia que va a escuchar tu mensaje no está en el recinto. Está fuera, está en internet. Por ende, lo que escuchan por tu micrófono no les alcanza y les sobra. Así que no es necesario gritar pero tampoco duermas con tu tono. Nuestro bloque de extorsionadores y coimeros va a dar voto en general. Lo de Mazot fue maravilloso. Lo que te quiero recomendar acá es no te quemes. No te quemes. Él es un gran orador, es un muy buen comunicador y dijo esta frase que vos decís pero no entiendo, se está entregando a la justicia prácticamente. No, porque él está respondiendo a un diputado libertario que lo acusó a su bloque sin nombrarlos directamente de coimeros, de corruptos y demás. Entonces él tomó eso y respondió. Lo cual está bien si tu audiencia se escucha los 70.000 argumentos de todos los diputados. Ahora, está mal si te olvidás que la gente no escucha a todos los diputados y que quizás se topa únicamente con ese clip en redes sociales. Vos como diputado tenés que pensar que esos cinco minutos de exposición es todo lo que tenés. La gente no va a decir y a ver qué dijeron otros que él le respondió que él estuvo... No, no, no. Tenés esos cinco minutos. En vez de tomar frases sueltas y meterlas así que es muy peligroso lo que él hizo, lo que tendría que haber hecho es a nosotros se nos acusa de corruptos, de coimeros, pero ¿cómo puede ser que se nos diga algo así? Cuando lo único que estamos exigiendo es debatir con más detalle las leyes. Señores diputados, no es de corruptos ni de coimeros pedir explicaciones. No es de corruptos ni de coimeros querer hilar fino en la ley. No es de corruptos ni de coimeros exigir una ley que sirva a los intereses de todos los argentinos. Basta de llamar corruptos y coimeros al que piensa diferente. Fíjate qué diferente que suena. Lo que acabo de hacer era decir la frase y meterte ahí porque parece que te estás denunciando vos mismo. ¿Qué? En uno... Ya, no lo puedo creer. Me fui, perdón. Me fui. Un minuto más porque está... Santilli nos deja una hermosa lección y es chicos, hay que cuidar el tiempo. Son cinco minutos. Dan vergüenza los diputados que se pasan dos, tres, cinco minutos. O sea, no... Yo digo, a ver, cada diputado tiene más o menos como siete asesores atrás. Tanto les cuesta ensayar el discurso antes, tanto les cuesta ajustarse a los tiempos. La única forma de controlar bien tu tiempo es ponerte un cronómetro. No es muy difícil. Si vos sos diputado y estás a punto de exponer, antes de hablar pones tu teléfono en modo avión, cosa que no te suene, y activas el cronómetro y cuando vas hablando pa, 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 miras, voy tres minutos, ok, bla, voy cerrando. No esperes a la campanita porque cuando suena la campana es porque se terminó tu tiempo. No es que la campana te avisa bueno, te regalamos los dos minutos más. No, ya tendrías que haber terminado en ese minuto. Así que la única forma de ser prolijo con los tiempos es controlando los tiempos. Luego, ¿cuál es tu concepto? Hay muchos diputados de Unión por la Patria que están en contra de la ley que realmente era aburridísimo escucharlos. No vino Sturzenegger, no vino Caputo, son unos vendepatrias, esto lo arreglaron con Mercado Libre. Era aburridísimo escucharlos porque ninguno decía esta ley está mal porque el artículo tanto, el artículo tanto, el artículo tanto, dicen esto y cómo puede ser. Eran debates realmente vacíos. Se hacía monótono escuchar a los de Unión por la Patria porque repetían las consignas de eso en unos vendepatrias que diría Perón, cómo puede ser, tantos años luchando por la democracia y ahora esto. O sea, realmente nadie habló de la ley per se, nadie, ninguno de los opositores dijo la ley es mala porque, por ejemplo, en el artículo tanto dice ta 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 muy poco nivel de exposición profunda de la ley. No había un concepto por el cual vos digas están en contra porque citan, nadie citaba los artículos. Y lo mismo pasaba con la gente que estaba a favor. Hubiera sido muy interesante que los más de 100 expositores que van a estar a favor de la ley se dividieran en la ley ómnibus y digan bueno, che, vayamos todos a comunicar lo bueno que tiene la ley y enumeremosla. No sé, repartámonos 40 artículos entre los 100 y hablemosla, comuniquemosla al pueblo argentino. Nosotros vamos a apoyar esta ley ómnibus no por capricho, no por necesidad política, sino porque es de sentido común. Por citar un ejemplo, el artículo número 41 que habla de bla, 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 ¿cómo alguien puede estar en contra de este artículo? El artículo 78 que habla de bla, 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 ¿de verdad van a estar en contra de esto? El artículo 129, diputado, dígame si lo leyó porque no entiendo el sentido de estar en contra de bla, 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 no vimos ningún diputado nombrando siquiera dos artículos. Entonces la sociedad queda entre un la ley es mala porque quieren vender el país, la ley es buena porque los otros quieren poner palos en la rueda. Faltó estudio, la verdad. Quiero que veamos juntos un diputado, el diputado Rodrigo de Loredo, que para mí fue uno de los mejores expositores. Yo no sé si este tipo es buena persona, si en su tiempo libre le pega a los perros, no sé, no voy a hablar de política de él, vamos a analizar su discurso a nivel de comunicación oratoria, porque realmente hay cosas muy rescatables y me parece que está muy bueno para tener en consideración. Adelante, diputado. Gracias, señor presidente. Gracias por los sándwiches también, presidente. Te juro que a pesar de esto sigue siendo uno de los mejores expositores que hubo. Paciencia, confía en mí, confía en mí. En el idioma analítico de John Wilkins, Borges nos trae una enciclopedia china, el emporio celestial de los conocimientos benévolos, que hace una clasificación de los animales, que es la siguiente, pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, que se agitan como locos, incluidos en este listado, etcétera, que acaban de romper un jarrón, que han sido pintados con un fino pincel de pelo de camellos y que de lejos parecen moscas. Lo que nos dice Borges y nos trae es que toda clasificación que se quiere hacer del universo siempre es arbitral por una sencilla razón. No sabemos qué cosa es el universo. Escuchá, ¿qué son estos textos legales? ¿Un plan de gobierno? ¿Las herramientas que necesita el gobierno para la gestión? ¿Un plan fiscal? ¿Un plan de estabilidad económica? ¿Un plan de estabilidad tributaria? ¿Una batalla cultural? ¿Una cortina de humo o un chivo expiatorio? No hay un consenso pacífico de que es esto por la sencilla razón que nadie sabe con claridad qué es este texto legal? Que el que tratamos hoy es el resultado de un trabajo brutal a destiempo extremadamente solidario y cooperativo de bloques como el nuestro que tuvieron que lidiar y salir del fogoneo cruzado de las extorsiones recíprocas de los agravios recíprocos de un lado y del otro de esa encrucijada para construir una opción razonable una opción equilibrada y una opción justa La analogía con lo de Borges me pareció espectacular todo para decir que es confuso el objetivo de la ley y demás tomarse el tiempo para hacerlo más didáctico para hacerlo más comprensible como para darle un toque artístico al mensaje porque los mensajeros somos artistas al final del día entonces yo estoy recontra a favor de utilizar conceptos en nuestra oratoria no nos cuesta nada es pensar cinco minutos bueno en qué marco cuál es el objetivo de mi mensaje cuál es mi concepto bueno en el caso de él que tenemos un montón de dudas y aún así apoyamos y aún así respaldamos después fíjate el manejo de las pausas el manejo de los silencios es espectacular el nivel de oratoria es muy bueno insisto paréntesis no sé si es buen político o buena persona no lo sé estamos hablando de comunicación y oratoria del proyecto o del ejercicio de la fiscalía anticorrupción del gobierno pasado que la usó a los efectos de garantizar la impunidad en el país y el proyecto que trajeron ustedes presidente que impedía que el fiscal anticorrupción se constituya en querellante para aportar la madeja documental necesaria para que al fin alguna vez en la historia de este país alguien vaya en cana por la corrupción el texto que tratamos hoy es un texto que obliga a la fiscalía anticorrupción hacer querellante en las causas y aportar la prueba documental nosotros no queremos estar ni con los kirchneristas que hacían esto ni con ustedes que hacían esto gracias al debate intermedio logramos llegar a esta ley en conjunto el argumento es perfecto su posicionamiento desde el discurso está espectacular está muy bien pensado es tomarse un tiempo para pensar cuál es mi postura y cuál es la finalidad para ayudar al pueblo argentino de vuelta si está bien o está mal no lo sé estamos hablando a nivel de comunicación un sistema que permita que el ciudadano observe en sus facturas en sus tickets qué impuestos le cobran contrario a qué empresas y en qué lugares no quieren ustedes cobrar impuestos entonces lea la ley señora diputada entonces de vuelta cuando vos lees un mensaje cuando vos estás leyendo por leer es muy difícil prestar atención al entorno estás ahí leyendo y listo cuando vos estás en el mixto vas y venís vas y venís si de golpe hay una interrupción a tu cerebro le cuesta prestar atención a una tercera cosa porque estás entre tengo que leer tengo que mirar y ahora tengo que improvisar te va a matar lo que está haciendo de Loredo es hablar desde el conocimiento desde lo que sabe previamente a dar el discurso entonces le resulta natural ante una improvisación como es ¿y dónde dice eso en la ley? es decir lea la ley señora diputada eso solamente te sale si podés tener con naturalidad la capacidad de improvisar solo lo vas a lograr si no lees si no haces esto de ida y vuelta sino que hablas de manera natural sepa el pueblo argentino también que ese derecho sagrado e inalienable del voto también es una responsabilidad inalienable del destino del futuro escogido muchas gracias señor presidente y se tira como ¡ah! ¡sí! esa es la actitud con la que termina su argumento de base es nosotros no estamos ni en un extremo ni en el otro queremos algo sensato algo en el medio y en base a ese concepto argumentó todo lo que dijo a eso me refiero con pensar el discurso previamente no ser repetitivo proponer algo nuevo no leer tener la naturalidad para improvisar en el momento mirar lo que está pasando alrededor y poner un cronómetro para manejar el tiempo y ser respetuoso con los demás en eso Rodrigo falló completamente pero bueno en base a estos tips yo creo que cualquier comunicador político podría tranquilamente preparar una buena exposición así que si llegaste hasta acá gracias por estar te agradeceríamos mucho que te puedas suscribir que nos acompañes con tu me gusta estamos con estas ganas de seguir creciendo de seguir compartiendo este tipo de contenidos de crear una nueva clase de comunicadores que nos representen mejor así que más que agradecidos por tu apoyo dejame saber en los comentarios que te parecen los comunicadores los diputados que tenemos a la hora de comunicar como estás viendo hasta ahora estas exposiciones gracias por estar ahí del otro lado y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! Gracias.